qué pasa mira estoy aquí con los pájaros y os quería hablar del ácido los ácidos en el agua vamos a ver los que se había zorros viejos todo pero por la gente no va a venir bien es recomendable que uséis ácido en el agua ácidos comerciales hay que ingasta vinagre de manzana que también puede valer más barato imposible y además probiótico pero yo voy a hablar de los ácidos comerciales los ácidos comerciales así tipo este puede ser este puede ser de pineta puede ser el que sea da igual al final la composición se mete en internet va a venir siendo la misma ácido propiónico fórmico etcétera etcétera cantidades cada uno pone las cambias para hacer las composiciones a su manera pero al final resultaba del mismo qué pasa con esto en las recomendaciones que os vienen os vienen normalmente vienen de 0 a 5 mililitros y luego van subiendo para tratamientos antibacterias antihongos etcétera para prevención porque para tratamientos no vale qué pasa con esto que hay gente hay gente que vive en sitios que el agua es muy blando por ejemplo madrid de madrid para arriba el agua es muy blando esto que es lo que hace esto reacciona con los carbonatos que hay en el agua y los precipitas baja el ph un disparate entonces todo el mundo no tiene un medidor de ph para saber lo que está haciendo entonces yo voy a lo fácil normalmente los fabricantes ya las dosis que ponen son para curarse en salud digamos para que no la liemos mucho para que no la liemos entonces yo lo que os recomiendo yo vivo en uno de los sitios de españa que el agua es más dura y el agua tiene alrededor de 500 y 600 ppm prácticamente del agua es más dura de españa y usando la dosis mínimo al final termina el agua en el redero a cinco y medio o seis es decir que los que viváis en aguas blandas os va a tirar el ph bastante más bajo entonces no hagáis mucho caso de lo que pone aquí siempre 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 escuchadme lo que lo voy a repetir siempre los que viváis del centro de españa para arriba usar las dosis mínimas las dosis mínimas son 05 mil por litro un mililitro son 20 gotas no 20 gotas de un gotero cualquiera mirad si os lo voy a poner fácil los bebaderos de tubo los bebaderos de tubo tienen entre 80 y 100 mililitros estos son de los grandes tienen o de los medianos tienen 100 hay otros que son así más básicos que tienen 80 da igual qué vamos a hacer con esto bueno resulta que si un mililitro son 20 gotas a esto le tocarían dos gotas pero yo es que le voy a echar 0,5 para tener siempre un poco de ácido en el agua para que los pájaros tengan el sistema digestivo un poco ácido para que no le ataquen los hongos y las bacterias que en eso consisten los ácidos estos comerciales y el vinagre de manzana también yo lo que voy a hacer es echarle la dosis mínima son 0,5 son 10 gotas por litro a esto le tocaría una gota una gota al bebedero este con una gota con 0,5 mililitros yo aquí el agua más dura de españa de las más duras bajo el ph a 5 y medio o 6 no hace falta bajarlo más aquí tengo yo esto que no veas bueno una gota si caen dos porque el gotero este es lo que es sería correspondiente un mililitro pero que no me caigan más de dos entonces uno o dos veis ha caído uno hay veces que me cae dos no lo tiro cuando me caen dos no lo tiro agua de friflo lleno y a la jaula luego veréis luego veréis al rato que se llena tú la pared de burbujas las burbujas son los carbonatos del agua que reaccionan con el ácido y al precipitarse se quedan burbujas producen CO2 las burbujas de CO2 producen al reaccionar los carbonatos con el ácido producen dióxido de carbono CO2 son las burbujas que se tiran aquí todo el día pegadas se puede dejar el agua dos o tres días sin cambiar no les pasa nada eso protege de que el agua no grie salmonella el coli y hongos varios diversos en eso consisten los ácidos ni más ni menos por un lado proteger para que al agua no le salgan bacterias y hongos porque el acidifican y a las bacterias malas y a los hongos no les gustan los medios ácidos los medios ácidos los medios ácidos solamente los soportan los hongos y las bacterias buenas normalmente entonces a las malas no les gusta para proteger el agua de hongos y bacterias para proteger el germinado de hongos y bacterias al germinado se le puede echar la dosis máxima del body la más normalmente viene la recomendación para hacer germinado lo que se usa es decir los fabricantes ya van un paso por delante de nosotros para que no la liemos y para proteger el sistema digestivo de los pájaros para acidificarles el sistema digestivo para que no les ataque la de coli las salmonella las cándidas etc que más deciros algunos actúan como probióticos otros no pero vamos básicamente es para eso hoy en día ya prácticamente los ácidos lo usa todo el mundo todo el mundo en agricultura deportiva prácticamente todo el mundo para proteger los sistemas de bebederos automáticos los que se dedican a los palomos deportivos también es decir ya hoy en día prácticamente todo el mundo lo usa y son un invento son un invento yo he estado toda la vida usando agua de grifo y fuera y iba bien pero ahora con eso va mejor ya os lo digo yo que va mejor en fin si tenéis alguna duda ya sabéis preguntando yo creo que no me he dejado nada me he ido a hablar me paso una cosa a otra y hay veces que no me entero ni lo que digo yo mismo parece que se ha cortado la muda no sé si va a terminar de mudarle la careta porque parece que está parado he leído por ahí que hay veces que se corta y ya se quedan así de un año para otro no lo sé no lo sé lo que hará parece que está estancada no veo plumas ya por la jaula no lo sé si se queda así pues mala suerte venga sed felices y pasadlo bien hasta luego